Problemas de conjunto. Interprete el siguiente diagrama de B e indica los elementos de cada conjunto. Luego expresa el valor de... Nos pide, profesor, los N de A más los N de C de B menos los N de C. Si yo me doy cuenta, profesor, significa número de elementos. Pero primero, para yo hacer los números de elementos, yo debo saber primero acá el conjunto A. ¿Quiénes conforman el conjunto A? Si yo me doy cuenta, veo el círculo del conjunto A. Está el 3, está el 4, está el 2, está el 6 y está el 8. Entonces, número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Esto viene a ser 5. No me hago problema. El conjunto B, profesor. Veo el círculo de B, nada más de B. Profesor, sería 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. 6 al 12. ¿Cuántos el número de elementos o números cardinales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto sería 7. Aquí ya se están sumando. Luego veo el conjunto C. ¿Qué? El conjunto C, profesor. Entonces, el conjunto C, si veo el círculo, solo el círculo de C, está comenzando el 2, luego el 5, luego el 8, luego. Ahí está el 1, también no importa el orden. 1, el 10 y el 13. Entonces, tenemos, profesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto sería 6. 5 más 7 es 12. Menos 6, profesor. 12 menos 6 da 6. La respuesta. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla. Clases personalizadas.